Las mejores bromas con cosméticos, comida y ropa en nuestro nuevo video. Ahora las sombras. ¿Ah, sí? Oye, ¿cuánto más te puedes pintar? Has estado sentada frente al espejo durante una hora. ¡Susy, es hora! ¡Vamos! Un poco más. ¡Cómo me gusta lucir bien! ¡Eso es todo! ¡Estoy lista! ¡Oh, bueno, por fin! Susy, deberías dejar de estar sentada frente al espejo durante tanto tiempo. ¡Claro! ¡Le haré una broma! Tomamos un peine. Hacemos varios agujeros en las cerdas. Echamos champú en una jeringa. Y lo insertamos en el peine. Colocamos el peine en su lugar. Ahora esperamos. ¿Hola? ¡Hola! ¡Funcionó! ¿Qué es tan gracioso? ¿Por qué te ríes? ¡Oh, qué horrible! ¡Mi hermoso cabello! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La belleza es una fuerza terrible! ¡Quiero algo nuevo! ¡Qué bonitos suéteres! ¡Súper! ¡Ojalá tuviera uno así! Jess, tengo algo para ti. ¡Guau! ¡Eso es adorable! ¡Sáquelo rápido! ¡Una chaqueta nueva! ¡Justo lo que quería! ¡Ted! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Pruébatelo! ¡Qué tela tan suave! ¡Guau! ¡Oh, qué es esto! ¿Un hilo? ¿Tan largo? ¡Muy largo! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Broma! ¡Ted! Tomamos la manga de una chaqueta y una madeja de hilo a juego con el color. Metemos el hilo en la aguja. Lo pasamos por la manga y lo perforamos. Retiramos la aguja y enrollamos con cuidado el hilo del carrete. Pasamos el hilo por la manga. ¡La broma está lista! ¡Sí! ¡Buena idea para una broma! Tomamos una botella de salsa de tomate y le ponemos una cucharada de sodio. ¡Cerramos con cuidado! ¡Es hora del almuerzo! ¡Mmm! ¡Huele tan delicioso! ¡Es aún más sabroso con ketchup! ¡Sí, exacto! ¡Agitamos un poco! ¡Mmm! ¡Sí, funcionó! ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¡Es una broma! ¡Qué funcionó! ¡Oh, no! ¡Estoy empapada de esta broma! ¡Me voy a cambiar! ¡Y ese es mi trofeo! Los procedimientos matutinos son familiares para todas las chicas. ¡Me pondré papinos! ¡Así! ¡Genial idea! Agarramos una mascarilla y un tinte para el cabello. ¡Llenamos la pintura en la jeringa! ¡Y le inyectamos suavemente en la mascarilla! ¡Tapamos el agujero! ¡Hecho! ¡Me quitaré los pepinos! ¡Es hora de una mascarilla matutina! ¡Encaja perfectamente! ¡Sí! ¡La mascarilla te ayudó! ¡Un color muy inusual! ¿Qué? ¿Qué color? ¿Por qué te rías? ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡Ya verás, Ted! ¡Desayunemos ahora! ¡Ups! ¡No llego! ¡Bajemos un poco! ¡No! ¡Tampoco llego! ¡Ah! ¡Pero Nutella! ¡Sí, será una buena broma! ¡Ponemos Nutella en la manija! ¡A ambos lados! ¡Gran idea! ¡Nutella! ¡Pero no llego! ¡Tengo que subir un poco! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡¿Qué es esto?! ¡Sí, Jess! ¡Te ensuciaste! ¡Tengo una caja bonita! ¡Pero, ¿qué le puedo regalar? ¡Ya sé! ¡Le haré una broma! ¡Sí! Amarramos una cuerda a un chinche ¡Incantamos el chinche en el agujero de la lata de pintura! ¡Y presionamos el botón con cinta! ¡Incantamos la cuerda a la tapa de la caja! ¡Tapamos! ¡Hecho! ¡Felicitaciones, Susy! ¡Gracias! ¿Qué hay ahí? ¿Qué fue eso? ¡Mi camiseta! ¡Andy! ¿Qué? ¿No es gracioso? ¡Qué delicia! ¡Cómo amo las cebollas rojas! ¡Simplemente las adoro! ¡Hora de la fiesta! ¡Hola a todos! ¿Vamos a bailar? ¡Qué olor! ¡Simplemente horrible! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡No, no puedo! ¿Qué pasa? ¡Vete, te hueles fatal! ¡A cebolla! ¡Está bien! ¡Tengo una idea! Tomamos una manzana ¡Tengo una manzana! ¡Cortamos la parte superior! ¡Recortamos el centro! ¡Picamos una cebolla! ¡Picamos una cebolla! ¡Y la echamos en la manzana! ¡Tapamos la parte superior! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Les traje algo! ¡Oh, qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, genial! ¡Asqueroso! ¡Qué horror! ¡Espera! ¿Y qué tal el olor a cebolla? ¿Les impide bailar? ¿Te gusta el video? Entonces suscríbete a nuestro canal Dale me gusta Y escribe en los comentarios Cuáles son tus bromas favoritas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!